A los fines de abordar temas vinculados a la efectividad de San Juan Bautista se realizó una reunión en la Casa de la Cultura de Curiepe este jueves 13 de junio donde asistieron cultores, asociaciones culturales, Gobernación Bolivariana de Miranda, Alcaldía de Brion, Ministerio de la Cultura y la Red de Patrimonio Cultural. Y aquí vienen los requisitos que debería reunirnos San Juan Bautista y González de los Rebos.